Mabuhay! Sí, habéis leído bien el título. Nos hemos venido a vivir a Filipinas, un país paradisíaco de playas hermosas, islas, naturaleza, animales, corales de colores y muy buena gente. El motivo de venir a vivir a Filipinas fue por motivos laborales. En mi empresa salió una vacante y decidimos coger la oportunidad y lanzarnos a la experiencia. Estamos paseando por BGC, que es uno de los barrios más modernos de Filipinas y de Manila, obviamente, y contrasta mucho con el resto del país, tanto el resto de la ciudad de Manila como las provincias rurales, las islas. Vivimos aquí en BGC, ya que la oficina está aquí y el tráfico de Manila es horrible, por lo que tienes que vivir lo más cerca del trabajo posible. Llevamos ya un año viviendo en Filipinas y ya hemos hecho bastantes viajes por las islas, por lo que podéis esperar muchos vídeos, mucho contenido de viajes y aventuras y curiosidades por el país. Espero poder sacar los vídeos con mucho más rapidez que los del viaje de Corea, que si no lo habéis visto lo podéis encontrar pineado por aquí arriba. Al final, por la pandemia, la mudanza a Filipinas, el trabajo, he ido ocupadísimo en los últimos tiempos y no tenía tiempo para nada. Y espero que nos sigáis en esta nueva aventura internacional en Filipinas. Y espero que si tenéis algún tema del que queréis que hablemos o algún sitio que queréis que visitemos, nos lo dejéis en los comentarios. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Saludos!